Buenas noches, en esta ocasión vamos a hacer tutorial de Ella Baila Sola, de Eslabón Armado y Peso Pluma La canción está en tonalidad de Fa Menor, pero vamos a usar Fa Menor 7 ¿Cómo es el Fa Menor 7? Recuerden, de Do 1, Deo 2, Deo 3 y Deo 4 En Fa Menor 7 vamos a poner el dedo 1 en la cuarta, en el traste 6 El dedo 2 en la quinta, en el traste 8 Y el dedo 3 en la cuarta, perdón, en la tercera, en el traste 8 también ¿Sí? Y el ritmo es siempre O sea, bajo y luego para arriba, para abajo y luego bajo secundario Aquí voy a hacer el bajo fundamental o principal en la quinta Y luego el bajo secundario en la sexta Y luego vuelvo a hacer Cuando hago el bajo secundario, toco 2 para abajo Cuando hago el bajo secundario, el perdón principal, hago bajo y luego para arriba, para abajo Y luego bajo secundario, 2 para abajo Y ese es todo el ritmo ¿Qué otro acorde va a ser? Va a ser Re sostenido o Mi bemol ¿Cómo es? Fíjense, el dedo 1 en la cuarta, en el quinto traste Dedo 2 en la quinta, en el traste 6 Y dedo 4 en la tercera, en el traste 8 Y luego voy a hacer también, este, Do sostenido o Re bemol Y ahora voy a hacer el dedo 1 en la cuarta, tercer traste Quinta, cuarto traste Y tercera, sexto traste En el traste 6 Y luego voy a hacer también Un 2-7 Entonces en el 2-7 Luego de aquí me voy a A Fa menor, 7 Re sostenido, mayor Y el 2 sostenido mayor Y luego es esto, el circulito Empezamos en tercera O sea, en el 2-7 Y esa sería toda la canción Se repite, se repite la armonía Y aquí, fíjense Cuando empiece la guitarra a tocar Vamos a hacer en el, en la sexta cuerda Vamos a tocar la sexta Y luego al aire Y luego tercer traste Cuarto traste Y luego quinta, primer traste Tercer traste Me regreso O sea, ahí ya no voy a hacer al aire Me quedo aquí y luego Y luego aquí hago O sea, termino en la sexta En el tercer traste Y luego vuelvo a repetir el tercero Y hago Entonces voy a hacer Sí, eso sería la figura de inicio Y lo voy a hacer aquí Desde la cuarta Digo, perdón, la quinta Para caer al, al do sustenido ¿Sí? Pero aquí no me voy a hacer Así A ver, déjenme lo escucho Para ver si no estoy echando mentiras Ahí voy Fíjense Para ver bien eso Antes del requinto A ver, déjenme lo adelanto Ahí va Ahí va Ahora, ahora Repiten Ah, repiten notas Ah Ok Ah, sí No, más allá Ah, sí Puro Hace puro En, pura Este En el En la Quinta cuerda En el traste seis Pero Si La guitarra acompañando Pues puede hacer eso Pero ya el re quinto Empezamos aquí Vamos a empezar En el traste Cinco De la tercera Y en el traste seis De la cuarta Y luego vamos a caer En el traste uno Y en el traste tres Y me regreso Y luego caigo hasta el traste seis Y hasta el traste ocho Y me regreso al traste tres Y cinco Y luego regreso al seis Y ocho Y luego al cinco Y seis Así va Miren Déjenlo toco Para Acordarme bien Sí Así Aquí caigo a ocho De diez Y luego Cinco Y seis Ah Miren Otra vez Ah si Las dos veces Me regreso A tercero Y quinto Tercero Y quinto Aquí no Aquí sí es Y luego brinco hasta tercero Y quinto Y otra vez Tercero Y quinto Y termino Quinto Y sexto Y luego hago lo mismo Pero con octavado Voy a hacer en En traste ocho Y nueve Y aquí voy a hacer cuatro Y seis Lo mismo Y lo caigo en En nueve y once En nueve y once Y luego en Seis y ocho Y luego en En ocho y nueve Termino en En once y trece Y luego Caigo otra vez En seis y ocho Y luego en En ocho y nueve Y luego Ahí ya no voy a hacer Sino que en lugar de hacer Cuando termino aquí Y hago Hago una Un jamerón hacia atrás Puedes tocar aquí Y aquí voy a Martillar Y luego Y luego toco con el dedo Dos arriba Y luego Y ya sería todo Aquí en el traste nueve En la segunda Y luego Caigo hasta Jamerón en el traste ocho Y luego con el mismo dedo dos Toco en la tercera En el traste ocho Y luego en la tercera O seis y ocho Y ahí se acaba Si Miren Déjenlo toco A ver si me sale Lo acabo de sacar Ahí va Miren Ahí va Es que no sé A dónde Empieza Ahí va Ah sí Empeza 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 en el menú En el segundo Veinticuatro Empieza Ahí va Miren Miren en la segunda parte hace hasta ahí si, empieza y luego ustedes pueden ser nomás hasta porque luego esto ya lo hace los trombones pero si lo quieren tocar con pura guitarra pues tiene que ser así rápido y aquí tienen que hacer por ejemplo con la púa jamerón jamerón y luego hacia arriba y ya está la rola si bueno espero que les haya gustado que les haya servido suscríbanse al canal denle like compartan en sus redes sociales y nos vemos hasta la próxima saludos a Monterrey